Acabamos de aprobar en este salón de pleno las ordenanzas fiscales para el año 2017 en la ciudad de Córdoba. Esta ordenanza sigue la línea marcada por el Gobierno en el año anterior, una línea hacia la izquierda, teniendo en cuenta que estamos muy constreñidos por el marco legislativo que establece el Partido Popular en el Gobierno de la Nación, que no nos permite alcanzar todos los criterios de progresividad, de capacidad económica que desearíamos y que no nos permite obtener todos los ingresos que desearíamos por parte de aquellos que pueden efectivamente dotarlos. Pero sí que explotamos al máximo las bonificaciones establecidas en la ley teniendo en cuenta unos ejes fundamentales. El primero, el rescate ciudadano. Por eso establecemos bonificaciones para colectivos vulnerables, para mayores y pensionistas, para familias numerosas, para aquellos que en definitiva están pagando las consecuencias de la crisis, para los desempleados y desempleadas, para todas aquellas familias que no participaron en las ganancias de la burbuja inmobiliaria, pero sí pagaron el estallido de la misma. Y establecemos, como no, otra línea fundamental en la creación de empleo y el desarrollo económico, potenciando sobre todo la creación de empleo por parte de la pequeña empresa, para que no todo sea para las grandes superficies. Tratamos de acompasar todo ello con la conservación y el desarrollo de nuestro casco histórico, de nuestro patrimonio histórico y además con una adecuada eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental, incidiendo en todas esas bonificaciones que establecimos en el impuesto de vehículos y en el impuesto de bienes inmuebles. Queremos que estas sean las ordenanzas fiscales de la mayoría, pero que a la vez nos permitan obtener los ingresos suficientes para sostener los servicios públicos, de forma que podamos devolverle a la ciudadanía todo ese esfuerzo que hacen de solidaridad entre todas y todos para el bien de la ciudad de Córdoba.